La gente irresponsable y lo que esté a su alcance y no se dan cuenta del gran daño y tristeza que causan, perjudican y se perjudican a sí mismos. ¿Ese es el tuyo? Sí, era el mío, Lili. A ver, contame un poco más. ¿Cómo te tiene de seca este tema? Bueno, de seca porque justo la sequía, ¿no? El tema del humo y los incendios. Ah, no, porque había leído había leído la y entonces entonces creo que a todo le preocupaba lo mismo. Y por el tema de la salud yo tengo, por ejemplo, mi nene que tenía principio de asma y eso... Ay, ¿se corta? Hola, hola, hola. Sí, sí, ¿me escuchás? Ah, ahora sí. Ah, bueno. ¿Sos la misma Andrea? Sí, sí, sí. Ah, porque estoy acá con el piloto a ciegas, ¿viste? Sí. Bueno, acá me están diciendo... Me llaman todo y me dicen yo te atiendo, yo te atiendo. Bueno, me estabas contando que tenías uno de tus hijos con problemas respiratorios. Respiratorios. Y afecta un montón. Sí. Y es verdad que afecta. Es necesario los aerosoles, usa los PAP y más con este tiempo así también afecta mucho. Claro. Y ahora con este humo, insoportable. Sí, sí, sí. Y causa tristeza, Lili. No, es terrible, es terrible lo que lo que estamos haciendo con los humedales es terrible. Ayer estaba leyendo también ahí en la opinión también que cómo vinieron otra vez para tratar de apagar eso y es una inconsciencia que saben, tienen dimensión de las condiciones y lo que causan pero no, no, no escarmientan. Bueno, Andrea, quedás en carrera para la colchoneta. ¿Tenés pileta? ¿Dónde la vas a usar o la vas a usar de colchón? Ah, de lo que sea. No importa. Bueno, vamos a ver si tenés suerte. Voy a llamar dos o tres y después elegimos acá. Vamos a votar. ¿Ok? Ojalá, Lili. Ojalá. Bueno, ojalá te la ganes, sí. Te mando un beso. Gracias, Lili. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Chau, chau. Chau. Sí, Fernando. Sí. ¿Estás preocupado por la inseguridad? Sí, la verdad que sí. Sí, en San Pedro, en toda la provincia. ¿Estabas escuchando el programa? Justo ahora estoy trabajando. Ah, perdóname. ¿En qué trabajás? Reparación de celulares. ¡Epa! Escúchame, ¿cómo se hace para limpiar el agujerito donde está el auricular? ¿El auricular? ¿Para qué? ¿Vos le ponés el mano libre y no te entra? No, 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 no funciona. O sea, me dicen que tiene pelusa. Sí, sí, porque muchas veces la gente lo usa con la parte del pil de carga y el conector para abajo y ahí no se mete la pelusa de la ropa. El varón es el culpable. La mujer no, porque la mujer lo lleva en la cartera. El tipo se lo pone en el bolsillo y lo llena de pelusa. Sí, sí, sí. ¿Viste? No, con una agujita lo sacás para afuera, eso. No para adentro, viste. No, me voy a meter un soplete porque la gente por ahí le mete un soplete y hace peor todavía. O sea, con una pequeña agujita lo limpias, decís. Sí, despacito para afuera, ¿no? Para que salga afuera. No, y sopo no. Y sopo no te conviene porque lo metes más para el fondo, viste. No, no se hace nada. Ay, adoro a los oyentes que me enseñan cosas nuevas, Fernando. Porque yo estaba leyendo que lo que más te preocupa es la inseguridad y la falta de respuesta de la justicia para que no te den cuenta. Bueno, a ver, contame un poco más porque estás participando por la colchoneta. No, y es lo que creo que generalmente pensamos todos más en la zona de San Pedro. O sea, que por ahí, viste, vos ves que pasan casos, esa es la denuncia, o agarran un motochorro y se queda el policía haciendo todo para pelear con la comisaría y el motochorro sale por la otra puerta a la media hora, ¿no? Sí. Y no hay pena para eso. Y bueno, la gente sufre la delincuencia como le pasó a la chica el otro día frente a la... Ahí a la... A la clínica. A la clínica San Pedro y bueno, le pegaron y bueno, por más que le beneficien, ¿qué le hacen? Y dicen una causa que no les importa a ellos porque no les... A nosotros sí, si nos hacen una causa nos morimos de miedo y estamos preocupados diez años, pero a ellos parece que no les importa. Tenés razón. Entonces es como que, no sé, me da pena eso y me preocupa mucho porque no me siento seguro ni me siento protegido por las leyes, ¿no? Ok, así que si te nombramos presidente de San Pedro, presidente de la nación, vos primer tema que vas a solucionar, inseguridad. No sé si lo vamos a solucionar tan fácil. Bueno, pero, viste, cada quien tiene sus prioridades. ¿A vos? Vos decís, yo, inseguridad. Bien. Sí. Muy bien. La señora del que hablé recién está con el tema de los incendios, por ejemplo. Ah, no, ni hablar. Que basta. Que basta, que se terminó. Que se terminó. Y así tengo una lista, o sea, a todo el mundo le pregunté qué es lo que más le preocupa y entonces vamos haciendo acá un gobierno. Sí, sí, hacemos campaña y ahí tenemos suerte. Y por ahí tenemos suerte. Bueno, te mando un abrazo, Fernando, que tengas un gran año y si te ganás la colchoneta te llamo un ratito. ¿Tenés pileta, algo para usarla? Sí, sí, por eso no lo notamos. Ay, ¿sabes lo linda que es? Está buenísima. ¿Y que sos flaco, gordo? No, no, yo estoy medio accedido de peso, así que bueno. Muy complicado para subirse. Sí. Ponete, no, ponete de a dos, así, pataleando, un pedacito de cuerpo y listo, y no te caes. ¿Viste? Para todo hay un secreto. No, no, no. Bueno, perdón que te pregunté lo de flaco gordo porque no se puede ahora. No se puede preguntar esas cosas ahora. Bueno. Uh, bueno. ¿Viste? ¿Qué haces yo? Bueno, hola, hola. Hola, sí, ¿con quién hablo? Sandra Durante. Ay, ¿qué haces, Sandra? Ay, Lili. Lili Berardi te habla. ¿Cómo andás? Y acá estoy con tus preocupaciones que me las pusiste en mis espaldas, dice inseguridad, falta de trabajo y salud mental. Llevo todo lo que vos te preocupa. Sí, sí. Bueno, hay mucha problemática. Bueno, estás en carrera para ganarte la colchoneta de la bomba. Ay, bueno. Sí. Ahora, qué lindo. De todo esto. Voy a poner la pelopincha mía. Bueno, decime una cosa. ¿Te subís con alguien a la colchoneta o sola? ¿Cómo, cómo? ¿Te vas a subir sola o con alguien a la colchoneta? Sí, mira, soy bastante grandota, así que si me subo con alguien la reventamos, pero... No, pero cruzada la podés poner. O la subí, ¿sabés qué? Con mi nieta. Está bien, sí, la podés poner cruzada y ponés la parte de arriba y después pataleás. Ay, sí, seguramente que va a ser así. Claro, y sacaste una foto y me la mandás después. Bueno, tesoro, escúchame, vos me pones acá, inseguridad, falta de trabajo y la salud mental te preocupa. ¿Cuál es de los tres el más importante para vos? La inseguridad que se está viviendo es terrible. Sí. Es terrible. Pero también me preocupa siendo personal de salud lo que es salud mental también. Sí, está terrible el tema de la salud mental. O sea, creo que este año hubo récord de consultas de salud mental. Sí, lo que está pasando con los chicos jóvenes, la falta de acceso a ellas. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, quedaste en carrera, tengo hasta el momento cuatro en carrera. Tengo a Andrea, Sandra, o tres, eran Fernando. Bueno, te mando un abrazo, buen año. Un beso grande. Chao, chao, cualquier cosa te aviso. Bueno, y voy con ella y me empate. Estaba en la camisería. Estaba en la camisería. Ah, que vos sos de la gente que todavía compra carne. Y compro algo de carne. ¿Y qué compraste? Compramos un pecho de cerdo y unas costeletas. Ay, falda a la parrilla, qué rico. Costeletas, no faldas. Ah, costeletas, yo te di falda, a mí la falda a la parrilla me encanta. vos sos gorda como yo. Sí, 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 somos gordas. Y el alma de gorda no se pierde nunca. El alma de gorda. A mí no me importa. Sí, hoy compramos cerdo. Hoy compramos cerdo. La costeletas de vaca. Está bien. Cerdo y costeletas. La costeletas de vaca es la redonda, la grandota. La redonda. Claro, la que viene con más grasa. La más pierna. Sí, claro. Tenemos alma de gorda, ¿qué va a ser? Estamos condenadas. Te mando un abrazo, Sandra. Un beso grande, un beso para todos. Hola Darío. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, acá asesinando y escuchando. Bueno, a ver, ¿qué era lo que te preocupaba vos Darío? El tema del control de la moto. El control de las motos. Bueno, ¿para vos qué hay que hacer? A ver, que te vamos a nombrar gobernador de las motos y de tránsito acá. Y deberían obligarlo a usar casco como corresponde. Sí. Circular con los papeles de la moto. Bien. ¿Y cómo harías vos para controlarlo? Porque viste que se les va de las manos. Y poner policía y inspectores de tránsito. Controlar al mismo tiempo, o sea, simultáneo. Bueno, pero hay policía y hay inspectores de tránsito y no funciona. Y bueno, habría que exigirlo o el secretario de seguridad de últimamente. Claro. Pero vos sos partidario más multa, sacada de vehículo, ¿qué es lo que te parece? Sacada de vehículo, más que nada. Yo también creo. Para que cumplan. Yo también creo lo mismo. Listo, se acabó, no tenemos vehículos. Te cuento, Lili. A ver. Yo soy de Paraná, Entre Ríos, en Paraná. Sí. Los controles son continuos las 24 horas. Mirá. Y si vos no circulás con casco o sin los papeles de la moto, te las secuestras. Después anda a buscarlas y tenés los papeles en tu casa. Ese no es problema de la policía ni del inspector de tránsito. Tienes que llevarlo para retirar la moto, pagar multa, carreo, todo. O sea, y las multas que duelan. Sí, sí. Sí, sí, o no agarrás más la moto y ya terminó. Incluso ya en Entre Ríos, el que tiene antecedentes penales no puede renovar el carnet para circular en moto ni en auto. Ah, mira. Así que eso deberían hacer. O sea, allá se implementó hace más de ocho años y funcionó bárbaro. Se terminaron los motochorros, los ladrones de moto. No se roban más motos porque tienen que circular con papeles. Bien. ¿Cómo se llama el intendente de Paraná? Lo hizo el gobernador de la provincia. El gobernador, una ley provincial. Sí. Bien. Bueno, acá la ley está. Acá la ley está. El tema es que, digamos, se ve que la gente no le hace caso a las penalidades. Claro, pero allá se implementa en toda la provincia. Bien. Bueno, Darío, estás nombrado entonces también para el próximo gobierno. Estás participando por la colchoneta, así que quedaste entre los cuatro finalistas. Voy a poner un finalista más. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. ¿Qué? Bueno, vos llamaste porque estabas preocupada por las calles y las rutas rotas. Y yo soy Lili Berardi y te estoy llamando desde Singalera. Sí, lo que pasa es que yo vivo en el barrio Salupater. Ajá. Y la verdad que me compré una moto, la terminé de pagar y estaba hecha a pedazos Sí. por la cantidad de pozos que hay. Claro. No sé por qué acá nunca no se acuerdan. Ay, esa calle es terrible, terrible la calle. tremendo. ¿Y cómo hacías? Además, 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 te llenan de tierra, te bañás, vas a trabajar, salías a hacer un mandado y no, no, es un asco, no, no, no se puede, no, no sabes cómo hacer para llegar, es horrible. increíble. Sí, es una calle, una calle fatal la que me estás contando y se te rompió toda la moto, todo. Sí. Y vos sabés que yo te estoy poniendo acá entre los finalistas de la colchoneta para que se gane en la colchoneta de la bomba y ya me conmueve este tema de que se haya roto toda la moto y todo, tenemos que decidir, vamos a votar, pero, pero, ¿y dónde la vas a usar a la colchoneta? En mi pileta. En tu pileta, tenés pileta, tenés pileta en tu casa. Sí. Ok, o sea que encima que llenas toda llena de mugre de la tierra que vuela de ahí, te vendría genial la colchoneta para meterte en la pileta. Me gustaría que hicieran un pavimento como lo único que pido es un pavimento que pongan, que no dejen pasar los camiones, pavimento en la calle Independencia, como pusieron en caseros, como ponen en los barrios. Bien. Bueno, ¿querés que te ponga también en el mapa de calles que faltan? Dale. Dale, te voy a poner en el mapa. Me faltaría. Sí, te pongo en el mapa. Entonces, la tuya es FRERS la que querés que arreglen, ¿no? No, independencia. Independencia. Porque se ve la ruta que pasan los camiones y esa va a estar siempre rota porque la rompen los camiones. Lo que me gustaría sería la independencia y que no dejen pasar camiones. Pero la independencia no es la que hicieron los vecinos de nuestros sueños que la hicieron toda nueva. Pero es todo tierra. Ya la estropearon. Claro, sí, sí, habían hecho todo un alizamiento y empezaron a pasar los camiones y ya la rompieron. ¿Dije una mala palabra? Hay un pocito al lado del otro, hay un pocito de esos pocitos bien chiquitos que van en la moto y encima mi moto está destruida por lo mismo y no sé cómo hacer para llegar. Bien, bueno, así que más que una colchoneta con vos tendríamos que sortear una moto directamente pero no tenemos para una moto. Bueno, Sofía, quedaste en carrera entre los cinco finalistas que tengo para la moto me quedan muy pocos minutos así que la vamos a sortear de inmediato, ¿ok? Bueno, gracias Lili. Bueno, te mando un abrazo y te pongo en el mapa Tadeo, ponela en el mapa de calle a Sofía. Si la llegan a arreglar, por favor, si la llegan a arreglar me avisás, ¿ok? Bueno, gracias Lili, te mando un beso. Bueno, eso también. Bueno, chau, chau. Sí, Sofía, no te bañas más a partir de ahora que tenés la colchoneta. Ay, qué bueno. Te la ganaste vos. Gracias, qué bueno. Y acá, mis compañeros se conmovieron todos entre que se te rompe la moto, que te llenas de tierra, que llegás a tu casa de laburar y demás, todos mis compañeros se sintieron identificados y te votaron. Así que, ganaste. Sí, sí, bueno. Bueno, ¿cuándo la voy a buscar? Y cuando vos quieras, tenés que ir a la bomba con tu documento, Sandra ahora les avisa que vos sos la ganadora y te la dan. Bueno, ¿sí? Bueno, juntas gente para... Muchas gracias, sí, junto. Lo menos me voy a relajar con la colchoneta y no voy a quitar tanto los pocos en la moto rota. Pero sí, hacele palomita a la colchoneta en la pileta y listo. Bueno, gracias. Bueno, te mando un abrazo, buen año, Sofía. Gracias, igualmente. Chao, chao. con... Gracias.